Amigos, este lunes termina la feria Expo Reconstrucción en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Porto Viejo en Manaví, donde se ofrece productos de construcción a las personas afectadas por el terremoto. 50 marcas están presentes en el evento que inició el pasado martes y exhibe sus servicios y materiales a precios preferenciales para los damnificados. Además, bancos privados y compañías de seguros también brindan asesorías. Viviendas prefabricadas que cumplen con normas antisísmicas son parte de las ofertas. El evento es organizado por el Ministerio Coordinador de la Producción y hoy atenderá hasta las 18 horas. Se estima extender la feria a zonas de Esmeraldas próximamente. El proyecto de reconstrucción aquí, desde vivienda hasta comercio. Entonces, usted verá la oferta aquí de todo material, equipos para la construcción y la reconstrucción, pero con una condición, en condiciones y precios absolutamente especiales para Manaví y Esmeraldas.